Entonces la estrategia que utilizaremos para construir esta nueva empresa es esta. Lo único que necesito yo como administrador de la misma es el número de cuenta de los fondos. Pues mi socio amigo, tú sabes que qué has contratado. Muy bien, excelente. Entonces solo necesitaría que me firmen estos papeles. Perfecto, perfecto. Aquí tienes. Muy bien, muy bien. Pues un placer haber hecho trato con ustedes. Amigos socios. Si les gusta por nuestro compromiso, acabamos de hacer un buen trato. ¿Vieron? Esto merece celebrar. ¡Hasta la próxima! Preguntas. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Y ya está. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Y ahora qué vas a hacer conmigo? No, no, no. ¿Quién eres, maldito? Te voy a encontrar. Mira, si buscas dinero te advierto que no tengo mucho. No, de hecho, ya no tienes nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Manuel, ¿qué pasa? Nos estafaron. Nos estafaron. ¿Pero cómo? El contrato era falso. ¿Cómo es posible? Sí, Sergio. Era falso. No entiendo. No, no, no. Fue fácil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!